Canal 6 presenta Auspicia este programa Amo la música, amo cantar Y cada día es un nuevo desafío Al momento de hacer una pausa Elijo los nuevos yogures Delicius de Manfrey Sabores tiramisu y lemon pie Riquísimos Un sabor tan intenso como el de mis canciones Me gusta Delicius, me gusta Manfrey Manfrey, eso que te gusta Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, un placer saludarlos. Gracias por estar del otro lado, como siempre les hacemos compañía con toda la actualidad local, ya pasaron dos minutitos de la hora 20, como siempre vamos a informarlos, lo que está pasando, lo que ha pasado por estas horas en Freire y la región también. Bueno, hoy tuvimos un día, la verdad, increíble, bien de verano, todavía seguimos transitando, ¿no? El verano allá hasta el 21 de marzo, Dios mediante, tendremos esta, una de las estaciones más lindas para muchos, ¿no? Por lo menos. Vamos a ver cómo estuvo el tiempo hoy, esto es lo que establecía el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, hoy, tiempo bueno, cielo algo nublado, ha despejado, la mínima 17, la máxima 31, ¿eh? Una jornada, la verdad, muy agradable la que tuvimos hoy en Freire, ¿eh? Y lo decíamos, parece que vamos a tener temperaturas que van a rondar, temperaturas medias, ¿no? Los 30 grados en estos días. Vamos a ubicarnos de inmediato en la imagen del día. Bueno, esta es, porque, bueno, seguimos hablando del ámbito educativo, del comienzo de clases, porque, la verdad, era algo que muchos esperábamos, pero, bueno, se viven días realmente muy intensos en las escuelas, con esta modalidad bimodal, ¿eh? Clases presenciales, clases remotas. Bueno, esto es lo que está pasando por estos días en las escuelas de Freire. Hoy vamos a conocer más detalles sobre los protocolos en la Escuela Especial Amanecer, ¿eh? Así como lo hicimos en el Florentino Ameguino, hoy estamos en el Instituto Amanecer y, Dios mediante, en las próximas semanas, también vamos a tratar de recorrer, bueno, el resto de las escuelas de Freire. Ustedes saben, y siguiendo con este tema, desde el inicio de la pandemia, el año pasado, nos fuimos ambientando al uso de nuevas palabras, nuevos términos, que, la verdad, jamás pensábamos que íbamos a utilizar. Bueno, yo hoy me tomé el atrevimiento y el trabajo de anotar algunas de ellas, y ustedes seguramente se van a familiarizar con todas. Coronavirus, cuarentena, aislamiento, hisopados, testeos, protocolo, distanciamiento social, barbijos, tapabocas, alcohol en gel, virtual, remoto, Zoom, clave digital, el famoso CIDI, que hoy por hoy está muy de moda, COE, la vacuna Sputnik, fiestas clandestinas y mucho más. Bueno, en estos últimos días, en estas últimas semanas y con el inicio de las clases, ha comenzado o ha resurgido un nuevo término, cuál es burbujas, señores. Y cuando escuchamos esa palabra, muchos por allí quizás la asociábamos a otra cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? A un carnaval, a una fiesta, a un producto de limpieza, ¿no? Quizás. Bueno, pero el término burbujas es la palabra que se viene usando por estos días en los colegios. ¿Qué significa una burbuja? ¿Para qué sirve? Vamos a escuchar al profesional, al doctor Carlos Camburian, un reconocido pediatra de la Ciudad de Buenos Aires, exdirector del Hospital Garrahan, que lo va a explicar de una manera, la verdad, muy sintética y clara. El primer punto es la burbuja. Mucho escuchás hablar, muchísimas veces, respecto de la burbuja. ¿Qué es la burbuja? ¿De qué se trata la burbuja? Y la verdad es que quizás no se explica tanto qué significa generar una burbuja y qué es lo que contiene esa burbuja, de qué se trata esa burbuja. ¿Qué pasa cuando esa burbuja tiene alguna dificultad o cuando en la burbuja, por ejemplo, hay algún contagio? Bueno, quiero intentar explicarte de qué se trata esto, como primer punto, como punto de partida, respecto de el inicio de clases y las burbujas en las escuelas. Una burbuja es, en realidad, un grupo de gente. En este caso vamos a hablar de un grupo de alumnos o alumnas. Una burbuja es un grupo de alumnos determinado y, en este caso, probablemente sea ese aula y ese turno. Porque vos sabés bien que, en esta etapa, las clases, digamos, van a empezar por curso, por grado, pero también por turno. Es decir, es muy posible que tu hijo o tu hija vayan a la mañana a la escuela, pero que no vayan a la tarde, o viceversa. Quizás no cumplan todo el horario completo y quizás en el horario en donde no están en la escuela van a estar tomando clases de manera virtual, como fue todo el año anterior. Digamos que la presencialidad va a ser paulatina. Ese grupo al cual le toca ese aula y le toca ese horario es lo que se llama burbuja. Se engloba dentro de esa burbuja. En ese grupo hay muchos chicos, muchas chicas, y también hay un docente. Ese docente va a acompañar a todo ese grupo. Entonces, quiero centrarme primero en el docente. El docente va a acompañar a ese grupo, pero también va a acompañar a otras burbujas. No solamente a esa burbuja. Esa burbuja va a tener clases a la mañana, pero ese docente quizás va a tomar otra burbuja a la tarde o otra burbuja al otro día. Diferente. En el caso en el que sucediera algún contagio o algún caso sospechoso dentro de esa burbuja, ahora vamos a hablar más extendidamente de esto, la burbuja se va a aislar, pero el docente no. ¿Y por qué el docente no? Porque esto puede generarte alguna duda. ¿Por qué el docente no se va a aislar si en definitiva tuvo contacto con esa burbuja? Bueno, se considera, así como nos pasa a nosotros los profesionales de la salud, que utilizamos lo que llamamos equipo de protección personal. Y lo utilizamos de manera adecuada y lo utilizamos de manera constante. De manera constante, en cuanto tenemos contacto constante con personas que pueden ser positivas o sospechosas. Y por supuesto más nosotros, en los hospitales tenemos contacto permanentemente con personas positivas o sospechosas. El docente tiene contacto posiblemente con muchos chicos, con muchos alumnos, pero utiliza un equipo de protección personal. Utiliza. Ahora vamos a hablar bien de cuál es el equipo de protección personal del docente. Pero utiliza su equipo de protección personal. De modo que el docente no va a formar parte del aislamiento de la burbuja en cuanto haya un caso positivo o un caso sospechoso en la burbuja. Se va a aislar la burbuja de alumnos, el grupo de alumnos. ¿Cuánto tiempo se va a aislar el grupo de alumnos si aparece un caso sospechoso o un caso positivo? Bueno, probablemente 10 días. La evolución va a decir el tiempo, pero probablemente vayan a ser 10 días de aislamiento de toda esa burbuja. Y esos alumnos van a tomar clases de manera virtual durante esos 10 días. De esto se trata la burbuja. Bueno, muy bien, clarísimo. El doctor Camburian, con la burbuja se busca disminuir la cantidad de contagios. Cosa que seguramente no debe ser tan sencilla. Implementar en las escuelas los docentes tendrán que trabajar arduamente. Para ello, junto a las autoridades sanitarias también. Bueno, vamos a seguir ubicados en el tema. Precisamente queremos reflejar hoy cómo fue el inicio de clases en la escuela especial, en el Instituto Amanecer. Allí, cómo se aplican los protocolos. Bueno, qué ha pasado en estos primeros días, en el inicio del ciclo lectivo 2021. Bueno, en el Instituto Especial Amanecer dimos inicio a la presencialidad de las clases, el miércoles 3 de marzo, con una apertura y con una escuela nueva, como en todos los lugares. Yo le decía tanto al personal como a los estudiantes, estamos sin lugar a dudas con una escuela nueva, con todo un protocolo que tenemos que cumplimentar. No solo para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a todos los estudiantes y al contexto de la escuela. Nosotros como modalidad también hay un protocolo específico de las escuelas especiales, pero que está en concordancia con el protocolo que hacen todas las escuelas. Con algunas cositas más específicas, como por ejemplo, un certificado médico, en donde explica que nuestros estudiantes están aptos para la presencialidad. Y algunas cosas referidas a la higiene, en el caso de que asistan sillas de ruedas y elementos específicos que traen los chicos. Después lo otro, nos manejamos igual que el resto de las escuelas, con el uso del barbijo, el alcohol en gel, la limpieza constante de las superficies, sobre todo aquellas superficies y elementos que están en contacto con varios. No podemos darle desayuno a los chicos, cada uno se trae su comida, su bebida, como te dije antes, el uso del barbijo las cuatro horas. Y lo que hicimos en febrero fue armar las burbujas, en donde estos estudiantes están en un aula con un distanciamiento de un metro y medio o dos. Y asisten con esta modalidad de alternancia, asisten una semana presencial y el otro grupo a la otra semana. O sea, que es una semana presencial y la otra en casa. En esa semana que los chicos están en casa, les damos actividades y propuestas para que los puedan resolver. Si el docente está disponible, en caso de que tenga alguna duda o alguna consulta, para realizar esas propuestas. Los recreos también son por burbuja. Un poco es acostumbrarnos a esta nueva escuela que empezamos a transitar el primer día. Y en esta semana es acomodarnos a este protocolo, los chicos también, con un banco en lo posible fijo, con el nombre de cada uno. Limpieza constante de todos los elementos que uno utiliza. Nosotros como personal contamos con todos los elementos de bioseguridad, como el uso del barbijo, la mascarilla, con el lavado de manos constantemente. Y uno en todo momento se les explicó a las familias que trata de que la escuela sea un contexto seguro, pero no quita de que estemos exentos de que en algún momento nos ocurra algún contagio. Sin lugar a dudas, el cuidarnos va a ser esencial durante todo el año, creemos. Y bueno, la propuesta áulica también se vio modificada porque los chicos no pueden manipular tantos elementos. Nosotros aquí en la escuela especial teníamos una propuesta pedagógica con talleres en donde los chicos cocinaban, tenían actividades prácticas. Eso por ahora hay que tratar de evitarlo por la manipulación de los elementos, así que no lo vamos a poder realizar. Otra de las cosas que tampoco podemos hacer es salir a la comunidad con los chicos. Los chicos tenían educación física en la plaza, por ejemplo, ahora es aquí en la escuela. Y todas las actividades que teníamos normales en la escuela, por ahora no se van a poder realizar. Lo trabajamos con los padres, con las familias. El ingreso a la escuela es escalonado por grupos, medimos la temperatura, registramos a cada persona que ingrese a la escuela. Como en todas las escuelas, uno tiene todos los elementos necesarios y el cuidado para que no nos ocurra nada. Bueno, muy bien, estamos aprendiendo a conocer una nueva escuela, la escuela en épocas de pandemia, señores. Bueno, para mañana inclusive tenemos algunos detalles más hablando sobre la actividad de la escuela en relación a sus salidas a la comunidad. Algo que por estos días y debido a todo esto no se puede hacer. Vamos a hacer la pausa ahora con este adelanto. En instantes estaremos con este tema y más sobre el discurso del Intendente Pastore y en este caso con anuncios. Más pavimento en los barrios de Fraire, pavimento y cordón cuneta en distintos sectores de la zona urbana. Para el presente año fueron algunos de los anuncios del Intendente Pastore la semana pasada en lo que fue la apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Enseguida los detalles y además, bueno, en un ratito la columna deportiva de la mano. Creo que hoy lo tengo a peco, si Martín no me informó mal, porque hay novedades respecto al básquet. Precisamente esta noche tendremos básquet amistoso aquí en Fraire, entre el 9 y San Jorge de Brinkman. Si llega a peco en un ratito, por supuesto, vamos a estar con todos esos detalles y mucho más. Ahora el corte, no se vayan, ya venimos. Inicio Espacio Publicitario Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Freire Limitada Energía, Energía, Internet, TV por Cable, TV Digital, Agua y Cloacas, Banco de Sangre, Venta de Materiales Eléctricos, Ayuda Económica por Fallecimiento, Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Freire Limitada. Desde 1952 trabajamos para el bien común. Farmacia Boneto 25 años priorizando tu salud y la de tu familia. Atención de mutuales, accesorios para bebés, perfumería, regalería, envíos a domicilio. Farmacia Boneto de Paula María Boneto. Es tu farmacia de confianza. Estudio Jurídico de Abogacía Doctor Ignacio Miranda Ofrecemos asesoramiento en Declaratoria de Herederos y Juicios Sucesorios Contratos Agrarios, Comerciales, Inmobiliarios Constitución de Sociedades Reclamos Laborales por Despido y Accidentes de Trabajo Accidentes de Tránsito Cobro de Cheques sin Fondos y Pagaré Estudio Jurídico de Abogacía Doctor Ignacio Miranda Alcina 440 Casalis Automotores Un solo lugar Todas las marcas Venta de automotores Cero kilómetro Financiación directa de fábrica Usados seleccionados Mandatos y consignaciones Préstamos en pesos Y tasa fija Casalis Automotores Atención personalizada Responsabilidad y trayectoria Tecnología Calidad y seguridad Los tres pilares que sintetizan nuestra amplia gama de productos y servicios Estación de servicio Accion Energy Un nuevo concepto en estaciones de servicio Carga combustibles con Accion Protect Y hace sentir a tu auto Mejor que nunca Y de paso En nuestro spot Podés disfrutar del mejor café Y compartir grandes momentos con amigos Accion Energy Somos acción Somos energía Si necesitas renovar Si necesitas renovar tus anteojos Opticazuko te espera con la nueva temporada Armazones que ya son tendencia en todos los estilos Clásicos, modernos, descontracturados, atrevidos, colores plenos y en degradé Opticazuko 21 años de trayectoria En confort, moda y tecnología Casa Liliana Bazar, regalería y librería Juegos de vajilla Equipos de mates Adornos y cuadros Presentes para fechas especiales En librería un amplio stock Casa Liliana Bazar con mucha historia Prodas Freire Un negocio cerca del productor Con años de experiencia Y un equipo técnico Al servicio de cada necesidad Somos representantes De las más importantes marcas del mercado Brindando calidad Con el mejor precio Y la mejor financiación Prodas Freire Abrazando al campo argentino Opticacentro Más de 25 años de trayectoria Nos avalan Cuidando su salud visual Toda la innovación En materiales ópticos Para la confección De sus anteojos Y las marcas más reconocidas En armazones recetados Y para sol En óptica Contactología Y audiología Opticacentro Es garantía Conectate jugando Conectate cocinando Conectate viajando Conectate creando Conectate trabajando Conectate con la gran promoción Hay 60 millones de pesos Hay 60 millones de pesos en premios Nuevos sorteos Comprá y jugá desde tu celular Tablet o PC Ingresá en www.lagranpromocion.com.ar O comunicate al 0800 555 8322 La gran promoción Conectate con la suerte Conectate con la suerte Bien amigos Aquí estamos Les seguimos haciendo compañía En esta noche de martes Les recuerdo Que nos pueden mandar su foto O video A el número Que ustedes veían allí En pantalla Bueno En un ratito Vamos a tener a Fernando Con la información deportiva Porque como se los decía Hay novedades en el básquet Ahora Volvemos a lo que fue La apertura de sesiones En el Consejo Deliberante Con los anuncios Del Intendente Pastore Hubo varios Entre ellos Hoy vamos a destacar Algunos Que tienen que ver Con las obras públicas En este caso El Intendente Anunció 600 metros De pavimento En Barrio Circunvalación Y 200 metros En Barrio 9 de Julio Y Belgrano Esto para el presente año Además 1500 metros De cordón cuneta Y luminarias En Barrio Norte Bueno Algunos Que el cordón cuneta No da Para la pendiente No da Hay que pavimentarla No hay otra solución Porque mientras Ese sector No se haga el pavimento Todos los días Vamos a tener problemas Y sobre todo Los días de lluvia Hay agua Cuando no llueve Imaginate cuando llueve Por lo tanto Ese sector Se va a intervenir Los vecinos Frentistas Ya están notificados En su mayoría De la institución De la obra Y vamos a ejecutar 200 metros De pavimento En Barrio 9 de Julio Y Boulevard Belgrano Es la continuación Imaginaria De Boulevard Belgrano Es decir Calle Rivadavia Ese boulevard En frente Donde está El corralón municipal Para acercar El pavimento Tanto a Barrio 9 de Julio Como a Barrio 25 de Mayo Estamos gestionando Con el gobierno nacional 1500 metros De cordón cuneta En el marco Del programa Argentina HACE Esto irá destinado A Barrio Norte Un barrio Que Nos ha tenido Especial Paciencia Es el único sector De la localidad Donde no hemos llegado Con obras sustanciales Y es un sector Que no tiene Alumbrado público No tiene iluminación No tiene cordón cuneta Las pendientes Están bien Porque no hay Problemas demasiado Graves De anegamiento Pero no hemos llegado Con obras Vamos a llegar Con esta obra Y vamos a llegar Con 50 luminarias Que ya están compradas Ya están pagadas Para iluminar Barrio Malvinas Al norte Y Barrio Norte Puntualmente También Estamos completando 78 luminarias Y columnas En Barrio 9 de Julio Donde se beneficiaron A 185 propiedades Y 60 luminarias Y columnas En Barrio Circo Paliación Donde se beneficiaron A 281 propiedades Para el pavimento Nos hemos equipado Como nunca Pero no es la solución Porque si no lo usamos No nos sirve de mucho Tener equipamiento Tenemos un problema Donde está ubicado El obrador Ocasiona molestias No es el lugar indicado Fue un error Estratégico Haberlo Puesto en el mismo lugar Donde estuvo Históricamente Hay que tener en cuenta Siempre La real convivencia Armónica Entre lo industrial Y aquellas cuestiones Que generan molestias A los vecinos Bueno Hay que trasladarlo En próximos 10 días Va a estar trasladándose Al futuro parque industrial Bueno Muy bien Ya tenemos La presentación deportiva Ya lo ven ustedes A Fernando Hoy Martín Le dejó el lugar A Peco Que nos viene a hablar Un poquito De la actualidad Del básquet No es cierto Peco ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va Pablo? Bienvenido Tanto tiempo Tanto tiempo Nos alejamos en noviembre Del canal Y bueno Ya retornando Es más Estamos en una Pequeña reunión Para empezar a diagramar El sport Que arranca en el mes de abril Pero bueno En abril arrancan Y ya están trabajando Acomodar un poquito De cómo va a ser Este nuevo año Que bueno Si bien ya hay actividades Que han comenzado Especialmente las del medio motor Pero a nivel colectivo Ya algo ha comenzado En lo que tiene que ver Con las prácticas Previo al inicio De torneo Pablo Bueno Yo recién lo adelantaba Esta noche Hay un partido Amistoso En básquet Aquí en Freire Efectivamente sería ya El tercero de este año El primero fue En unión de Sunchales La semana anterior No, sino hace 15 días atrás Un día viernes El pasado día miércoles Se jugó acá El partido revancha O sea El partido vuelta Contra unión de Sunchales Los dos fueron victorias Para el equipo de Freire Pero bueno Obviamente que son partidos Amistosos Que la idea es rotar Empezar a mostrarle El nuevo equipo de Freire Que ya lo vamos a estar Un poquito comentando A la audiencia Y esta noche Jugaría contra San Jorge Ya uno de los rivales Que tiene el equipo de Freire Dentro de la liga Morterense Que si todo Va bien Si todo indica Que daría comienzo El día 19 De marzo No sabemos Si va a ser la fecha Para el nuevo de Freire ¿Por qué? Porque Freire debuta Ante el nuevo de Morteros Equipo que Dijo que sí A jugar el torneo federal Por lo tanto Tenemos que saber Qué día va a jugar El nuevo de Morteros Si lo va a hacer El viernes o el domingo Por el federal Y en base a eso Saber que Freire Qué día lo va a visitar Si va a ser Ese fin de semana O va a ser Durante días de semana Para empezar Lo que sí Ya está confirmado Pablo Que es Liga Morterense Vázquez Por ahora No existe más El interés San Francisco Va a arrancar Con su torneo paralelo No va a haber cruce Entre equipos Por el momento Porque bueno Es una medida En este torneo Apertura Seguramente En el clausura Se verá Cómo sigue Todo este tema De la pandemia Si poder O volver A lo que era El interés Pero ahora Solamente la Morterense Esto quiere decir Que van a participar Tiro y 9 De la ciudad de Morteros Los dos equipos Grimann San Jorge y Centro El 9 Freire y Portenia Que van a enfrentarse En la quinta fecha La última En el primer partido En condición de visitante Y después En los partidos de vuelta Porque es Ahí de vuelta El torneo Son 10 fechas En la última De ese torneo Apertura En la fase regular Freire va a jugar Contra Portenia En condición de local El Fichture Primero enfrenta A los dos de Morteros Después los dos equipos De Eberingman Y por último Lo decíamos Contra el de Portenia Un equipo de Freire Pablo Que ha cambiado Muchísimo Sus jugadores Porque bueno Esos que vemos ahí Ya hay varios Que no están más Calorio y Martino Si no me equivoco Por ahí no estoy viendo Cerquita la pantalla Ese era sobre un partido Amistoso Que se había jugado En febrero del 2020 Era el previo partido Es más A los 3-4 días Arrancaba El torneo Y bueno Vino el parate Por la pandemia Fue el último amistoso Que se jugó un día viernes Acá en condición De local Ante Devoto Y le decía Que de jugadores Que permanecen En el plantel Del año 2019 Vamos a poner Como fecha Porque el 20 Realmente solamente Hubo entrenamiento Un mes Está Calorio Está Luis Martina Está Santi Bruno Santi Bruno Es un chico de las varillas Que no lo vimos jugar Oficialmente Ahí lo vemos pasar El casaca número 15 Ese chico Vino a Freire Para prepararse Para el federal Y jugar en la apertura 2020 Ahí lo vemos Casaca número 15 Solamente entrenó Esos dos meses Y ahora nuevamente Es del plantel de Freire ¿Qué jugadores llegaron? De la ciudad de Córdoba Llegó Gaspar Ruiz Un base que viene De Instituto de Córdoba Realmente un gran jugador Una buena promesa Para el básquet de Freire Y obviamente Para su parte personal También Mateo Radici Que es un jugador También de Córdoba capital Lo decíamos El caso de Gustavo Calorio Santi Bruno Luis Martina También llegó Joaquín Briceño Es un jugador de Tucumán Estamos hablando Primero de jugadores Bastante jóvenes 18, 19, 20 años No tienen más de eso Y después La experiencia Como decíamos La de Luis Martina Y la de Calorio Que es de la base Del torneo del año pasado A esto se le suma Titino Abuso Que es un gran jugador Que viene de tiro feral Que jugó TNA Muy conocido en nuestra zona Porque fue Muchos años Bases de tiro feral Y que se le suma Como gran experiencia Gonzalo Lagacela Guzmán Un muy conocido Dentro del ámbito Del básquet de la Mordenense Que jugó en tiro Que jugó en porteñe Que jugó en centro Que va a jugar en Freire Que viene a jugar en Benur En la liga provincial De Santa Fecina Que viene Sus inicios Datan en la época Ya era más o menos 15 años atrás Jugando en Córdoba capital Es un jugador Es un jugador obviamente Que tiene toda la experiencia Y algo diferente Que va a tener ¿Y cuánto año tiene La Gacela? La Gacela de 084 Tiene la misma edad Que Luis Martina Es un toque de jerarquía Con un juego muy diferente Que hace mucho tiempo Que Freire No está acostumbrado a jugar Es un pivot neto Como es la Gacela de Guzmán Muy diferente al juego Que viene teniendo Freire Que a lo mejor es más dinámico La Gacela es un jugador De 30 puntos por partido Bajo el aro Que le da otro tipo de juego Vamos a ver cómo Bien, bien, bien Con qué nos vamos a encontrar Ya lo vimos en dos o tres amistosos Obviamente que tiene su goleo Pero es un estilo juego Muy diferente al que tenía ¿Quién es el técnico? Rosotto Leo Rosotto Hijo de Gustavo Rosotto El técnico de Nueve Morteros Es de Porteña Rosotto ¿No es cierto? Son nacidos en Porteña Sinceramente Gustavo de Porteña Yo no sé si él nació en Porteña O ya nació en Córdoba Ellos son nacidos Basquebolísticamente En Poeta Lugones El equipo que Freire enfrentó En el provincial Cuando Freire salió campeón Y ascendió al federal Con la ida de Mara Blencini Lea venía como segundo O como ayudante Queda a él como técnico principal Se suma a la inferior Lucas Odacio Por lo tanto ahora Termina siendo el ayudante En esta Que vuelve, digamos Que vuelva Pero termina siendo ayudante En primera visión Sumado al chico de Risi Que está en la parte De preparación física O sea, hay un cambio Importante A modo de anticipar Me parece que Por lo que me tocó ver Es un plan de realmente interesante Lo veo muy competitivo Vamos a ver Que puede llegar a ofrecer Primero en ensamblar el equipo Que quizás es lo más difícil Porque bueno Es corto el plazo Son pocos los amistosos Freire venía con Una camada de tres años Que cambiaba una o dos figuras O dos figuritas Como quien dice Del álbum Pero mantenía una base Bueno, en este caso Hay un gran recambio Y vamos a ver Qué presenta también La morterense Los equipos más o menos Son los mismos Que vienen De los últimos dos o tres años Uno mantiene las bases No es fácil Es un año Completamente difícil Sumado a lo que fue El 2020 Con planteles Que hace ocho meses Que no mueven Sus jugadores Y bueno Vamos a ver Con qué nos encontramos Yo creo que Le va a ir una fase regular Por lo menos Los primeros cinco partidos Para empezar a encontrar Algún rival O algún equipo Que empiece a mostrar Una chapa de De candidato Como todo A ver Para mí nos podemos encontrar Con partidos de arranque Con un equipo Que le gane por 20 al otro Pero no sé si van a ser Resultados reales En el campo de juego Con lo que pueda tener Cada equipo Y eso por el lado De la parte deportiva En la parte De las subcomisiones Se mantiene Cambiaron la presidencia En este caso En su momento Fue Leo Leo Morra Ahora está Alfredo Beltramino Pero el grupo Sigue siendo el mismo O sea Si bien van cambiando A lo mejor la figura De quien es el presidente El grupo Gente de trabajo Siempre es el mismo Porque obviamente Le va a mucha gente Para trabajar Para obviamente Juntar los fondos Para poder encarar Una competencia Para el día de mañana Cuando arranque Valga la redundancia La competencia Tener gente atrás En entrada En bar Todas las cosas Que son obviamente De conocimiento Para llevar adelante Una disciplina Pero el grupo Sigue siendo el mismo Uno que tiene la oportunidad De ver los entrenamientos Por ahí hay caras nuevas En lo que es la parte De inferiores Freire va a participar De dos provinciales En categoría U13 Y U15 Lo va a hacer El año pasado Ya se había anotado Estaba el sorteo Y todo Freire iba a jugar En una zona Con la gente De morteros De tiros Si no me equivoco Y me parece Que con dos equipos De Villa María La verdad que no recuerdo Porque ya hace tanto Hace prácticamente Un año y medio De que había pasado Ese sorteo Bueno Lo cierto es que Van a participar También nuevamente Este provincial Y yo creo que Pablo Con el transcurrir De los días Nos vamos encontrando Con novedades Hoy arrancaría el 19 Vamos a ver que pasa Si va a estar permitido O no gente En ese momento Espectadores Visitantes o locales Yo creo que la prensa Obviamente va a estar Habilitada No se que cantidad Pero convengamos Que también En una liga morterense Normalmente en un partido Freire puede haber Uno o dos medios Pero locales Salvo que el visitante Tenga alguna transmisión En vivo Si no es muy difícil También que ven También hay que aclarar Que por ejemplo Al respecto A lo que pasa Con el fútbol En el fútbol Si se habilitó Público Pero en el básquet Porque es afuera En cambio En el básquet Hay que ver todavía Las actividades Al aire libre Se autorizaron 200 personas Tal es el caso Que bueno Si bien estamos Hablando de un protocolo De Córdoba Pero el Mille Litoral También lo hizo En la pasada fecha El cordobés En la última El pasado fin de semana También Estuvo de espectadores Entonces Al aire libre No hay problema Pasó en el partido De A ver si no me equivoco Que se jugó Racing de Córdoba Con Ben Hur En cancha esportivo Que jugaron Por el ascenso Al torneo argentino Que bueno Hubo 200 personas Porque fue muy difícil Poder Los policías Poder soportar De esa gente Porque realmente No terminó Bien ese partido Pero bueno Eso es otro tema Exactamente Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Si bien faltan 15 días A lo mejor Puede haber Alguna novedad Algunos hablaban Que la Mortenense Quería pedir Una autorización Por lo menos De 100 locales Hay 50 visitantes Si vos me preguntás Pablo Si 150 Alcanza Yo te digo que sí Un Freire Porteña Puede en sus mejores momentos Puede meter en una fase regular 200 personas Con 150 Alcanza Para este tipo de competencias Por lo menos en Freire En Morteros En Morteros No puede haber un partido Con mucha gente 50 personas Bien Bueno Peco gracias por estar Repetime rápidamente Horario del partido 21 horas Dentro de un ratito Ya no más No tengo presente la hora Pero estamos 20 y 30 horas Más o menos Así que media hora Daría comienzos Al tercer amistoso 20 y 35 Muy bien Sería el tercer amistoso Y bueno Dentro de 15 días Arrancaría Obviamente que En el transcurso de la semana Esto la próxima Ya nos volveremos a encontrar Como para ver Si realmente el 19 Es la fecha indicada Vamos a ver Peco gracias Suerte Te espero en cualquier momento El saludo Dale Bueno Así pasaba la información deportiva Hoy con Fernando Básquet Esta noche 21 horas El 9 Un partido amistoso Estará jugando aquí en Freire Ante San Jorge de Brickman Bueno Cambiamos de tema Vamos al micro Del agro Con las cotizaciones Y hoy también Con algunas novedades Respecto a la cooperativa ganadera A auspicia Este segmento Cooperativa agrícola ganadera Y de consumo Freire limitada A ver Soja 29.800 Trigo 19.450 Maíz 17.440 Bueno Y lo que les anticipaba Recién A ver si tenemos la información Respecto a una jornada Que se va a desarrollar Mañana En la cooperativa agrícola ganadera ¿Está o no está la plaquita Con los datos? Bueno Si no Ya en un rato Se las voy a A comentar Así está A ver Mañana 10 Sobre ruta provincial Número 1 A 500 metros al sur De Comedor Iturraspe Te invitamos a recorrer Junto a Don Mario Nuestro ensayo De variedades de soja Analizaremos Los materiales Que ya conocés Y lo nuevo Del mercado Te recordamos Asistir con barbijo Y respetar La distancia necesaria Para cuidarte Y cuidar Esto va a ser mañana 6 de la tarde Allí en Cerquita del Comedor Iturraspe Organiza esta jornada Ensayos de soja Ensayos de variedades de soja A cargo de la ganadera Y Don Mario 6 de la tarde Esto se había suspendido La semana pasada Por el mal tiempo Y bueno Se estará llevando a cabo Mañana Todavía lo tengo A Fernando Que Se olvidó De mandar un saludito Así que Yo creo que Si no lo mandan No entra a casa Fernando No puede entrar No, no, no Para cómo De estar prendida Porque le dije Te voy a mandar el saludo Y me olvidé Saludo muy grande Para mi hija Hoy cumple 10 años Magdalena 10 años ya 10 años Exactamente ¿Empezó las clases? El día jueves Todavía no No, a ella le toca Este jueves y viernes Esta semana Y bueno Uno por ahí evalúa Si ellos crecieron mucho O nosotros estamos viniendo viejos Yo creo que es eso Me parece que la segunda La más certera Así que le mando el saludo Porque si no Realmente me está esperando No entro a casa Si no le mando el saludo Feliz cumpleaños para Magda Y espero que llegue Con algo bajo el brazo Sí, sí Algo bajo el brazo Bueno Un saludo Un abrazo grande a Magda Que pase un lindo cumple Gracias Gracias a vos Pablo Bueno Bueno, vamos a seguir Nosotros ahora nos vamos a lo que fue Bueno ya en el resumen del programa de esta noche La frase del día de hoy Lo que hicimos en febrero fue armar las burbujas En donde estos estudiantes Estos estudiantes están en un aula Con un distanciamiento de un metro y medio o dos Y asisten con esta modalidad de alternancia Asisten una semana presencial Y el otro grupo a la otra semana O sea que es una semana presencial y la otra en casa Bueno, muy bien Allí estaba la frase del día Esto es lo que está pasando Por estas horas en las escuelas de Freire Recién lo decía Peco Su hija, 10 años Todavía no ha comenzado El cruzado de clases Lo hará en los próximos días Más allá de que ya si muchos Lo han podido hacer Vamos a repasar un poquito Algunas de las noticias Más importantes de nuestra región Comenzamos Con la voz de San Justo Y esta noticia que bueno Está conmocionando a la ciudad de Morteros Porque falleció un médico por coronavirus Se trata del doctor Marcelo Burgos De 82 años Se encontraba internado En el hospital Iturraspe De la ciudad de San Francisco Es un reconocido profesional De la ciudad de Morteros Inclusive la misma noticia La refleja Radio Belgrano También en el día de hoy Médico de Morteros Murió por coronavirus Bueno, tenía 82 años Se trata del doctor Marcelo Burgos A propósito de la emergencia sanitaria Todavía no nos ha llegado el parte Diario del informe de COVID En nuestra localidad Tenemos los datos actualizados Al día de ayer Ayer por ejemplo No se han registrado casos Ayer lunes Cero casos positivos confirmados Sobre nueve hisopados Que se habían realizado Respecto a la vacunación en Fraire También según la información Que hemos podido conocer Mañana Mañana miércoles Allí en el vacunatorio municipal Se estaría vacunando A dos grupos Un grupo de docentes Y un grupo de personas Mayores también Así que seguramente ya En las próximas horas Llegará la información Desde el comité de crisis Casi nos estamos yendo Señores Vamos a ver De qué se va a hablar Mañana Mañana en esta edición De noticias Estaremos con este tema Claro Con lo que fue La apertura De sesiones Del Consejo Deliberante Pero con otro tema Con la lectura Que hicieron Los concejales Los concejales Tanto del oficialismo Como de la oposición Vamos a escuchar A los concejales De Hacemos por Córdoba Y de la Unión Cívica Radical Haciendo la lectura Del discurso Del Intendente Pastore En la apertura De sesiones Mañana entonces Vamos a estar Con la palabra De los concejales De Freire Bueno Analizando El discurso Del Intendente Pastore Estamos llegando Al final De esta edición De noticias Solo nos resta ver Qué va a pasar Con el tiempo En las próximas horas Hoy una jornada Con mucho calor Y parece que el calor Va a seguir Bueno Fíjense Ustedes Los datos Que Establece El servicio Meteorológico Para mañana Ya promediando La semana 19 la mínima 30 la máxima Algo nublado El jueves Parcialmente nublado 31 de máxima 22 la mínima 23 la mínima Para el miércoles Mínimas muy altas 30 la máxima Para el viernes Mayormente nublado Bueno Se mantienen Las condiciones del tiempo Para las próximas horas A seguir disfrutando De estos días Lindos Para los que les gusta El calor Quizás para otros No tanto Pero bueno Están acompañando Los días Por estas horas En esta semana Hasta aquí llegamos Señores Nos vamos Nos vamos a reencontrar Como siempre Con toda la actualidad Local Mañana A partir De la hora 20 Gracias por su compañía Como digo siempre Sigan cuidándose Un beso Los quiero mucho Será hasta mañana Chau Que difícil es vivir así Vivir así Con tanto botín En mi interior Y alrededor Ellos bailan Un ritmo que Que para mí No tiene su Ni caducó Ya caducó Auspicio Este programa Amo la música Amo cantar Y cada día Es un nuevo desafío Al momento De hacer una pausa Elijo Los nuevos yogures Delicius De Manfrey Sabores Tiramisu Y Lemon Pie Riquísimos Un sabor Tan intenso Como el de mis canciones Me gusta Delicius Me gusta Manfrey Manfrey Eso que te gusta Fue una producción De Canal 6 Cooperativo Freire Aplausos m Grazie a todos